32 senadores en sala, dos virtuales, en total 34 senadores presentes, se necesitaba para dos tercios 23 votos, han votado por el sí 19, por el no 14, no existe dos tercios hermano presidente. Y si definitivamente, tanto comunidad ciudadana creemos, no están con la predisposición y a la predisposición de continuar en esta reunión técnica, convocado por el vicepresidente, tampoco hemos tenido una postura oficial desde la presidencia de la asamblea, Bueno pues, este proyecto de ley que está en mesa continuará en la próxima sesión con seguridad para poner en consideración, será para su rechazo o para la aprobación. Esta ley no puede quedar en el limbo, señor presidente, esta ley tiene que continuar su tratamiento. Entonces, en la anterior sesión del 8 de agosto, yo pensé y seguramente toda la ciudadanía que se iba a poner, pero al final yo entendí que si había una comisión de expertos que estaban tratando la ley, era quizás prudente dejar el tratamiento de esta ley, pero hoy cómo estamos, señor presidente, de que en este momento estamos en el limbo, señor presidente. No vamos a ser los sacerdotes que le vamos a echar agua bendita a los candidatos del MAS, por eso se debe consensuar, hay una sentencia constitucional que establece que tenemos que consensuar y elaborar este proyecto de ley. Así que mi voto es no, porque no voy a ser tonto útil. Y si podemos empezar hoy día, está bien, pero esta es una forma de que esté latente, vigente, presente el debate y no dejarlo ahí, que se esfume, ahí que se pierda y de repente sea otra la agenda legislativa que no sea las elecciones judiciales. Desde el punto de vista, presidente, yo voy a apoyar. Sí, positivo. Esto hubieran puesto en el orden del día y se debatía. Resulta que a los patriotas meten normas por contrabando y los antipatriotas somos los que decimos no aquello que debe funcionar con la legalidad. Sí, está en el reglamento, pero la dimensión de esta norma no es para meterla, oiga, veamos si la ponemos en el orden del día o no, y los que voten a favor son patriotas y otros no patriotas. Entonces, nadie tiene el derecho a juzgar acá quien es más patriota que otro. Vamos a empezar por ahí.